La policía local de Lucena ha denunciado a 80 personas por no llevar mascarilla desde que su uso es obligatorio en espacios públicos, según ha dado a conocer este lunes el concejal de Seguridad Ciudadana, José Pedro Moreno, durante una comparecencia convocada para presentar el balance del operativo policial especial de verano puesto en marcha a raíz de las restricciones vigentes en relación con la COVID-19. En este plazo de tiempo, los agentes de la policía local han tramitado 26 denuncias a bares por uso indebido de música e incumplimiento de la hora de cierre o por exceder el aforo y se han disuelto 15 encuentros juveniles de tipo botellón. Escuchamos al edil de Seguridad Ciudadana, José Pedro Moreno. Se han puesto 80 denuncias por no llevar mascarilla. Se les ha invitado a que se les pusieran. Hemos pasado por las plazas y cuando ya no ha habido más remedio se ha denunciado. Pero es que hemos trabajado tanto la Lucena en la calle, porque la policía en estos dos meses han estado andando mucho por el centro, por los cascos históricos, que hemos detectado también drogas, en muchos alijos de drogas, que hemos tenido 11 alijos de drogas. Y en falta de respeto, porque mucha gente no entiende esto, no entiende la situación que tenemos. También se han denunciado 13 denuncias, por falta de respeto. Y botellones, porque también tenemos patrullas por las distintas zonas de posibles botellones, como el recinto ferial, como el Llano, como el Carmen, como, en fin, muchísimas zonas. Hemos hecho detectados y hemos desactivado 15 botellones. Y tenemos también muy presentes bares que se fuman dentro y hemos denunciado dos bares que se fuman dentro. Hemos intervenido con la Policía Nacional, un bar, porque se fumaba dentro, porque había personas que no tenían la documentación de papeles de extranjería, porque, en fin, por muchísimas cosas. Hemos estado en contacto con la Policía Nacional, que también agradezco el trabajo que ellos hacen. Por higiene urbana también se ha denunciado, porque no se guarda la distancia, porque no se está…, que hemos denunciado ocho personas. Y, bueno, y en los bares que yo ahora agradezco, y he tenido una reunión con ellos, yo agradezco que están haciendo un esfuerzo. Pero hemos tenido que concienciar también a los bares para que veamos que esto es una situación que lo tenemos que arreglar entre todos. Y se ha denunciado por aforo máximo de completo y no tener la capacidad de tenerlo y estar más de la capacidad que tienen por aforo. Hemos denunciado dos bares, ¿eh? Porque estaban por superior, por encima del aforo que le correspondía. Y también en horario de cierre, porque hemos tenido que ir viendo el ocio que teníamos hasta las tres de la mañana y había que descansar. Y había muchas personas que tenían problemas de descanso y otros bares. Hemos denunciado ocho bares por incumplimiento de cierre. Por alta la música, por tener música cuando no correspondía, también hemos denunciado diez bares. Y por veladores, por no marcar la distancia, cuatro bares. ¿Por qué digo esto? Esto no es número de contabilizar de denuncia, esto es concienciación. Nosotros hemos ido intentando desde la Delegación de Seguridad Ciudadana, concienciar a los ciudadanos. Y cuando ya no ha habido más remedio, hemos tenido que sancionar para que no vuelva a ocurrir, no por otra cosa. En un mensaje a la ciudadanía, José Pedro Moreno ha insistido en la necesidad de guardar el aislamiento en casa por parte de aquellas personas que, pese a ser asintomáticas, han dado positivo en la prueba de COVID o que han estado en contacto con algún positivo. Y es que el tema fundamental es que hay que confinarse. Yo haría una llamada de responsabilidad a los ciudadanos y ciudadanas de Lucena, porque tenemos contagios asintomáticos. Asintomático es que tenemos el COVID, no sabemos que lo tenemos y, afortunadamente, cada vez hay más PCR y eso está haciendo que tengamos el conocimiento de que tenemos el contagio, pero no nos confinamos. ¿Por qué? Porque como entendemos que no estamos malos, no tenemos por qué. Y ahí es donde realmente está el problema. El problema es que si tú tienes el COVID y tú no te confinas porque eres asintomático, tu poder de contagio es tremendo. Y nos vamos a las reuniones familiares o a las reuniones de amigos de cumpleaños o de fiestecillas. Y nos vamos a los bares y nos quitamos la mascarilla para tomar una cerveza y nos guardamos la distancia. Ok, a todos. Gracias por ver el video.